Antes de morir, hija mía, quisiera estar segura de haberte enseñado a disfrutar del amor, a confiar en tus fuerzas, a enfrentar tus miedos, a entusiasmarte con la vida, a pedir ayuda cuando la necesitas, a permitir que te consuelen cuando sufras, a tomar tus propias decisiones, quisiera estar segura, hija mía, de haberte enseñado a decir o callar según tu conveniencia, a quedarte con el crédito por tus logros, a superar la adicción, a ser aprobada por los demás, a no absorber las responsabilidades de todos, quisiera estar segura, hija mía, que aprendiste a ser consciente de tus sentimientos, a no perseguir el aplauso, sino tu satisfacción, a dar porque quieres y no porque crees que es tu obligación, a exigir que se te pague adecuadamente por tu trabajo. Antes de morir, hija mía, quisiera saber que aceptas tus limitaciones sin enojo, que no impones tu criterio, ni permites que te impongan el de otros, que dices que sí, solo cuando quieres, dices que no, sin culpa, que eres capaz de vivir en el presente, de no tener expectativas, que aceptas el cambio, y que revisas tus creencias, que llenas primero tu copa, y solo después, la de los demás. Antes de morir, hija mía, quisiera estar segura, de haberte enseñado a planear tu futuro, pero no a vivir en él, a valorar tu intuición, a celebrar la diferencia entre los sexos, a desarrollar relaciones más sanas y de apoyo mutuo, donde la comprensión y el perdón sean prioritarias. Antes de morir, hija mía, quisiera saber que aprendiste a aceptarte así como eres, que no miras atrás para ver quiénes te siguen, que eres capaz de crecer, aprendiendo de los desencuentros y de los fracasos, que te permite reír a carcajadas por la calle sin ninguna razón. Antes de morir, hija mía, quisiera estar segura, de haberte enseñado a no idolatrar a nadie, ni a mí, que soy tu madre, menos que a nadie.